El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los padres es que ustedes a la vuelta al cole aún no han llegado. Mire, nosotros el 13 de abril ya registramos una propuesta en el Congreso pidiéndoles que fueran preparando la vuelta al cole presencial, porque no me dirá, señora ministra, que tampoco se podía saber que los colegios abren en septiembre. Pero ustedes el 27 de agosto se reunieron para definir medidas de la vuelta al cole, medidas que se resumen básicamente en esto. Como usted comprenderá, con esto quedan muchísimas incógnitas en el aire. La principal, para garantizar la igualdad de oportunidades, sí. ¿Qué va a pasar con los padres cuyos niños tengan que quedarse en casa haciendo cuarentena, incluso si no tienen un positivo por COVID? Escuchamos anuncios y contradicciones de su Gobierno. Y yo le digo, no improvisen, que esto es muy importante para las familias y están ya cansadas de ver sus improvisaciones. El segundo, ¿dónde están aquí las medidas específicas para la educación especial? Esa de la que ustedes siempre se olvidan cuando no lo atacan. Y, por ejemplo, esperemos que no, esperemos que no. Pero ¿tienen ustedes un plan B por si los colegios se tienen que volver a cerrar durante semanas o meses o vamos otra vez a improvisar? Mire, usted previsiblemente le echa la responsabilidad a las comunidades autónomas. Pero yo le digo, en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, las familias tienen una total incertidumbre. No deriven su responsabilidad. Ustedes también tienen competencias en educación, bien que las usan luego, en plena pandemia, para impulsar su enésima contrarreforma ideológica educativa. Yo le reconozco, señora ministra, que preparar la vuelta al cole en plena pandemia no es fácil. Todos asumimos, los padres, que el riesgo cero no existe. Pero lo que no es tolerable es la improvisación y la incertidumbre absoluta. Esto debería haber sido una prioridad para el Gobierno, porque necesitamos una estrategia nacional de vuelta al cole y no 17. Y ustedes son los únicos responsables y no lo han hecho. Señora ministra de Educación y... Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!